El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Hay un pasaje del Evangelio que dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 santos que no la necesitan. Hoy celebramos la fiesta de una conversión. Hoy hay alegría en la iglesia por la conversión de uno que ha impactado a lo largo de la historia a miles. El relato que hemos oído de la conversión de Pablo, de los hechos de los apóstoles, es uno de varios que aparecen en ese libro. A mí me gustó este porque se podría elegir otro. Hay varias opciones para esta primera lectura porque está en primera persona. Él lo cuenta. No es un tercero. Y me llamaba la atención un detalle aparentemente secundario, pero que puede ser revelador. Dice que yendo camino a Damasco, un resplandor lo deslumbra, cae por tierra. Van con él otras personas que ven ese resplandor, pero no oyen la voz que en cambio él sí. Y que luego más adelante hay un tercero, un Ananías, que le dice lo que debe hacer. O sea que en la conversión de Pablo hay otros actores, no está solo él. Quizás están estos que ven el resplandor y no oyen como para testificar que lo que Pablo vivió venía del cielo. No fue un invento. Pero también estaba la iglesia representada en Ananías para orientar el camino de Pablo. Es decir, Pablo no es uno que dice tengo visiones y va por la vida, sino que tiene una instancia que lo valida, que lo confronta en la iglesia. Cada uno de estos actores tiene un rol. El que es testigo de lo que sucedió, el que orienta. O sea que Pablo pasa de ser perseguidor a vaso de elección, pero en su conversión vemos que cada uno tiene un papel, una misión, un lugar. Así como todos ustedes están sentados en este templo, cada uno en un lugar, no están dos en el mismo sitio. Eso mismo sucede en el cuerpo, por ejemplo, como el mismo Pablo lo ilustra. El ojo no tiene la misma función que la mano. Pues la conversión de Pablo nos recuerda entonces que todos tenemos un lugar, una misión que es única, que es irreemplazable. Dice Pablo, Dios que me eligió desde el vientre de mi madre. Nosotros no somos un relleno en el mundo, en la iglesia. O sea, el rol que cada uno tiene es único, no lo tiene nadie más. Y en ese sentido, en el Evangelio, que aparece la misión de los apóstoles, Jesús dice diversas acciones que pueden hacer los suyos. Echar demonios, hablar lenguas nuevas, coger serpientes, ser invulnerables a venenos, imponer las manos y curar. Pues esa misión nueva, como a Pablo, Dios la tiene para cada uno de nosotros. Dios la tiene, una misión única. Es bueno que la creamos, que la creamos. O sea, que nos creamos, que sí que tenemos una misión única, diferente, específica. Cuento una tontería, pero a mí, yo soy ingeniero de profesión, ¿no? Entonces, a mí me gusta la programación. Y en el fondo la programación son lenguajes, ¿no? Son lenguas. Aunque sean de computador. Bueno, esta mañana, pues hago la oración antes de bajar a misa. Y me gusta hacer la liturgia de las horas en diferentes idiomas. Tengo los libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hice el oficio de lectura en italiano y los laudes en latín. Y así en otras. A mí me gustan las lenguas, me gustan. Y cuando dice esto de hablar lenguas nuevas, ¿no? Entonces yo leía esto. Bueno, pues no, quizás no hablar en lenguas carismáticas, pero me gustan las lenguas. Y esto me hacía pensar, bueno, sí, esto es hablar lenguas nuevas, aprender cosas nuevas. Porque la palabra de Dios se aplica de mil maneras. No tiene una sola forma. Pero qué bonito que leyéramos esto y no lo creyéramos. Yo le decía al Señor, que yo me lo pueda creer. Que yo también tengo una misión. Pues quizás no sea la gigantesca de Pablo, pero es una. Tú tienes una en tu casa. O sea, que lo que haces, lo que vives, no es porque sí, sino porque Dios te ha elegido. Bien. Ojalá que nos pudiéramos creer esto hoy, porque cuando creemos esto, lo hacemos de una manera distinta. Todo lo que hacemos en nuestra jornada. Que San Pablo interceda por nosotros, así sea. Amén. Si has llegado hasta aquí es porque seguramente te ha gustado nuestro contenido. Si quieres ver más, te invito a pulsar aquí para acceder a más contenido. Gracias. 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 Gracias.